Entrega pronunciamiento a gobierno de EU sobre migración. Archivo, Getty y Machis, el pronunciamiento del Senado de la República para que México suspenda cualquier colaboración en materia migratoria con Estados Unidos tras la decisión del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera común, ya fue enviado al gobierno y congreso de ese país. De acuerdo con el escrito remitido al Senado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana, la autoridad federal dio a conocer que la declaración emitida el pasado 4 de abril y que incluye además interrumpir la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, fue entregada al Departamento de Estado y ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Informó a los senadores mexicanos que el pasado 8 de abril, en una reunión de gabinete, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a cada dependencia pública federal a que evalúe, bajo la coordinación de la Cancillería, los programas y mecanismos de cooperación vigentes entre México y Estados Unidos. Señaló que se han realizado diversas reuniones de trabajo y las conclusiones serán sometidas en breve a la consideración del presidente de la República, además de que se ha revisado la participación de las diversas dependencias federales en reuniones ya programadas. En el documento, el gobierno mexicano también le manifestó al Senado su disposición para mantener un diálogo permanente sobre este tema, bajo el mecanismo que determine esta soberanía, con información de Notimex LSH Estados Unidos Gobierno Migración Senado de la República.